miren qué bonitas flores de malvón pero no es el objetivo del vídeo de hoy cortito sino mostrarles el progreso de las plantas que puse en el macetero colgante se acuerdan aquí les voy a dejar una tarjeta con el acceso a ese vídeo y este es uno de los experimentos que funcionaron miren la de arriba donde puse la menta está mucho más grande y están naciendo pequeñitas ahí se ve después donde puse el tomillo que también está hermoso y por último la albahaca perfecta pues bien nada más así que para que vean el resultado si alguien que haya visto el vídeo lo hizo también sería muy lindo que me manden un vídeo o una foto para ver cómo les ha ido eso es todo hasta la próxima y y y y y y y